El director digital de educación, Arenillas, Guaquillas y Larajas. ¿Podemos apreciar el material que hagan ustedes, con lo cual han llegado al Zara Serrano de Maribuena? Así es. Como usted puede verificar, tenemos calculadoras, son 25 calculadoras que se va a dar porque son 25 alumnos los que vamos a dotar. Tenemos lo que son balanzas electrónicas, tenemos también equipos científicos, tenemos libros, textos, tenemos también otros aparatos electrónicos y la administradora. Se usa un equipo lavaocos, sirve para que en el caso de que hagan un experimento con esta química los estudiantes y les caiga la vista y ellos puedan lavarse el rojito para que no tengan ningún problema. O sea, tiene labor médica también. Claro. ¿Verdad? Va directamente al ojo para que pueda limpiarse. Es muy grato recibir esta visita y más grato aún, pues, de que producto de esa visita nos lleguen ya los implementos que nos van a servir y van a ser de mucha utilidad para cuando ya nuestro plantel inicie ya la oferta del programa de diploma del Bachillerato Internacional. Desde el 2013 el plantel ha venido ya llevando a cabo un proceso para llegar a culminar con ya la oferta del Bachillerato Internacional. Aparte de las computadoras está también parte de la bibliografía que se necesita para el estudio en el Bachillerato Internacional. También hay los implementos para el mejoramiento de los laboratorios de química, materia que nosotros estamos ofertando. Quiero agradecer a usted, ingeniero, por la entrega de estos implementos. Como dije, serán de mucha utilidad para nosotros. Muchísimas gracias. En esta tarde quisiera agradecer al ministerio, el cual nos ha hecho llegar todos estos implementos, los cuales nos van a servir para desempeñarnos en nuestra carrera estudiantil. Esperamos que todos ustedes tengan el debido cuidado para que eso nos pueda servir y nos pueda ayudar a un buen desempeño. En los momentos en que el rector encargado lleva a efecto la respectiva firma del acta de entrega o de recepción, ante la muy atenta mirada del representante del sector de educación igualmente también, y de esta manera oficialmente ya queda en manos de las autoridades de carácter local este material, que será muy valioso para la formación científica de los estudiantes.